Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar Que si no bailas vas a aprender, así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar Que si no bailas vas a aprender, así lo ves, cuenta uno, dos, tres, fatal ¡Eso! ¡Venga conmigo! ¡Eso! Así, así, así me gusta a mí ¡Eso! ¡Venga a bailar! ¡Venga conmigo! ¡Síganlo! ¡Muévete! ¡Gosa! ¡Saboreálelo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza ¡Ahora! ¡Conmigo! Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres ¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muerte! ¡Sup! ¡Sup! ¡Eso! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Báilalo feliz y recuerda al bailar los sonreíes Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza ¡Atención! Así, así, así Sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Venga conmigo! ¡Eso! ¡Venga conmigo! ¡Eso! ¡Así, así, así, así me gusta a mí ¡Eso! ¡Venga! ¡A bailar! ¡Venga conmigo! ¡Síganlo! ¡Muerte! ¡Mosa! ¡Saboreálelo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza ¡Atención! Prepararse para el 1, 2, 3 ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Todos! ¡Así! Así, así Cuenta 1, 2, 3 Así, así, cuenta uno, dos, tres 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 ¡Locura! ¡A gozar! ¡Que no hay mañana! Así, así, cuenta uno, dos, tres ¡Venga, todos a bailar! ¡Atención! Así, así, cuenta uno, dos, tres ¡Sigue, sigue, sigue! Así, así, cuenta uno, dos, tres ¡Eso! Así, así, cuenta uno, dos, tres ¡Eso! Así, así, cuenta uno, dos, tres ¡Báilalo feliz! Así, así, cuenta uno, dos, tres